Procedió a examinarme y descubrió que tenía cáncer en la próstata. Él no se habló de tratamiento. ¿Quimioterapia? Es una que sí, es una quimioterapia. Después tuvimos el apoyo de gente que no sabía que era para mí. Vamos a una pausa. Tuve una cirugía hace un mes. Operaron en la punta de la nariz un carcinoma. Sí, eso es cáncer. Es cáncer. Y al final el doctor me dice, mira, tú tienes algo ahí en los senos que no es mi especialidad, pero te voy a transferir con un médico colega mío. Y me consiguen 50 tumores, 3 malignos. El médico le sugiere, el señor le indica que puede haber una, que hay una sombrita ahí, que puede ser maligna. Lourdes se pone a llorar, nos miramos. Salimos del consultorio. En algún momento de nuestras vidas, todos nos enfrentamos a adversidades que ponen a prueba nuestra fortaleza y valentía. El cáncer, una enfermedad implacable, no hace distinciones, afectando a personas de todas las edades y estatus social. Hoy, queremos honrar a aquellos famosos venezolanos que lucharon contra esta enfermedad y aunque algunos nos dejaron, su legado y su espíritu perdurarán en nuestros corazones. Venezuela, una nación con una rica historia y una cultura vibrante, ha dado a luz a numerosas personalidades icónicas en el mundo del entretenimiento, el deporte y la música. Sin embargo, detrás de sus sonrisas y éxitos, muchos de ellos se enfrentaron una batalla silenciosa contra el cáncer, una lucha que se llevó consigo algunas de las estrellas más brillantes. El artista Giordano Di Marzo dio a conocer que fue diagnosticado del síndrome mielodisplásico a finales de enero de 2014, en el espacio televisivo de CNN, al que había acudido por cumplir 30 años de carrera. En 2014, mientras se encontraba de gira en Estados Unidos promocionando su nueva producción, dedicada a Venezuela, llamada Manifiesto, Giordano confesó el duro momento que estaba enfrentando desde enero, cuando le diagnosticaron un tipo de cáncer en la sangre. Esta enfermedad afectaba a las células madre de la médula ósea, donde había un desequilibrio en la producción de las células sanguíneas adecuadas. Explicó que en su caso no se producían plaquetas, lo que podía ocasionar infecciones, derrames y sangrado. Durante la entrevista, las lágrimas no pudieron ser contenidas por Giordano, quien reveló que, a pesar de haber comenzado su tratamiento en Caracas, Venezuela, tuvo que viajar a Bogotá para continuar con la quimioterapia y obtener algunos medicamentos. El cantante compartió que había vivido momentos extremadamente difíciles y visiblemente emocionado, expresó que se sentía como otra persona. Giordano mantuvo su popularidad a lo largo de los años, gracias a una serie de éxitos radiales, tanto canciones originales como versiones propias de temas exitosos. En 1992, el artista compuso una canción titulada Por estas calles, la cual fue considerada una canción de protesta. Además, esta canción fue utilizada como tema principal de la telenovela homónima. A lo largo de su carrera, Giordano es conocido por numerosas canciones que han resonado tanto en Venezuela como fuera del país. El cantante fue sometido a un trasplante de médula ósea en enero de 2015, operación de la que salió satisfactoriamente, y se recuperó en Estados Unidos. Otro famoso que padeció de esta enfermedad fue el beisbolista Andrés Galarraga. Su seudónimo es El Gran Gato, por su extraordinaria agilidad a pesar de su corpulencia con 1,91 metros de altura y más de 100 kilogramos de peso. En Estados Unidos, Galarraga fue cinco veces seleccionado al Juego de las Estrellas, ganó dos guantes de oro, dos premios al bate de plata y dos premios Regreso del Año. Pero para 1999, Andrés Galarraga se enfrentó a su mayor desafío. Antes del inicio de la temporada, le diagnosticaron cáncer después de someterse a exámenes de rutina, debido a dolores constantes en la espalda. Decidido a superar esta dura enfermedad y regresar al beisbol, Galarraga se sometió a intensos tratamientos de quimioterapia. Esta batalla no solo definió su carrera como jugador, sino también tuvo un impacto significativo en su vida, y en cómo la sociedad lo percibía. Galarraga se convirtió en un ejemplo de perseverancia y superación personal. Hoy se celebra el Día Mundial contra el cáncer. Amigos, les puedo decir que con mucha fe y con mucho optimismo se pueden curar muchas cosas. Se lo digo de todo corazón, yo pasé por los momentos difíciles y la fe me ayudó muchísimo, rezándole mucho a mi Virgen, a mi Diosito y a muchos de mis santos que estoy aquí en mi capilla, para que tengan esa motivación y que le ayude a mucha gente. Se lo dice su amigo Andrés Galarraga. En la temporada de 2000, hizo una reaparición como cuarto bate de los Bravos de Atlanta en un emocionante juego contra los Rockies de Colorado, su antiguo equipo. Al ser anunciado su nombre en el Churner Field, recibió una ovación ensordecedora, demostrando el reconocimiento y el aprecio por su valentía y determinación. Una hermosa venezolana, ex Miss Venezuela y ex Miss Universo que padeció de cáncer, fue la reconocida Alicia Machado. Desde 2013, Alicia había estado combatiendo en secreto contra el cáncer de mama, sometiéndose a cuatro operaciones para evitar que la enfermedad se propagara por todo su cuerpo. A pesar que la situación había estado controlada desde 2018, la modelo ha tenido que seguir en tratamiento después de que se volviera a manifestar en 2019. Confesó que se sometió a un proceso de quimioterapias, mientras estaba grabando la telenovela La Madame en Colombia. Alicia Machado fue la ganadora de la primera temporada de la Casa de los Famosos, que terminó el 15 de noviembre de 2021. Sin embargo, debió salir de emergencia del programa para realizarse un examen, así lo reveló durante una entrevista al programa Ventaneando. Debido a cuestiones de salud relacionadas con el cáncer, había experimentado una disminución en su coquetería y feminidad. Y al final el doctor me dice, mira, tú tienes algo ahí en los senos que no es mi especialidad, pero te voy a transferir con un médico colega mío. Y me consiguen 50 tumores, 3 malignos. Afortunadamente, Machado mencionó que ya se encuentra bien en cuanto a su salud. Actualmente, nuestra querida Alicia Machado se encuentra recuperada de esta enfermedad. Pero bueno, Dios sabe lo que hace y sigo yo luchando. Y la doctora Porente hizo tanto daño así. Y fue muy difícil porque yo me mantuve muy callada. Evidentemente, en mi caso, estuve con los mejores médicos, con la mejor atención. Lourdes Valera. ¿Cómo se te ocurre a ti, Métete, en el hospital donde está el diablo este? Está ciega. Qué sé yo, si ya le está dando de magia, usted se va a quedar calladito. Lourdes nació el 15 de junio de 1963. 16 años después comenzó su carrera artística en el programa El Niño de Papel, con Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. Estás aprovechando que en esta pensión hay un ladrón. A lo mejor no es un ladrón, a lo mejor son dos ladrones. A lo largo de su vida participó en innumerables obras de teatro, películas y telenovelas. La última telenovela en la que participó fue El Ángel de Gabriel, de Benevisión. Y su más reciente producción cinematográfica fue la película Patas Arriba. La excelente actriz venezolana Lourdes Valera falleció luego de padecer un incurable cáncer en los pulmones, que le aquejaba su salud desde 2008. Su esposo, el cineasta Luis Alberto Lamata, explicó que la actriz se mantuvo activa hasta el último momento de su vida, pese a que se tratara de un cáncer terminal. Sus compañeros y todos los venezolanos que conocieron su impecable trayectoria, sintieron profundo dolor por la partida de esta joven mujer de los medios audiovisuales de Venezuela. Otro famoso venezolano que lamentablemente no pudo vencer el cáncer, fue el humorista Iván Lemons. Iván, cuyo verdadero nombre era Iván Álvarez, se hizo famoso por su frecuente uso de la palabra prácticamente, y por su notable nobleza, lealtad y sentido de responsabilidad. Siempre fue altamente valorado y respetado por sus compañeros y amigos, quienes lo consideraban incluso como una especie de amuleto de buena suerte en los programas en los que participaba. En los últimos meses, Iván enfrentó graves problemas de salud debido a un cáncer de próstata avanzado. A pesar de recibir un cuidado dedicado tanto en el Hospital Pérez de León como en el Hospital Domingo Liciani, su condición se volvió irreparable. El 10 de agosto del 2022, a sus 70 años de edad, partió hacia otro plano espiritual desde el cual seguramente seguirá divirtiéndonos y protegiéndonos con su genial, original y extravagante sentido del humor. Prácticamente. Iván era una destacada figura cómica quien, por más de 30 años, brilló en las pantallas de Radio Caracas Televisión, acompañando con un piano de anime a Carlos Sicilia en su recordado espacio, Cállate Sicilia. Otro de los famosos que pasó por esta dura lucha fue Napoleón Rivero, destacado comediante egresado de Radio Rochella, conocido por su papel de Dr. Quilo. En esta nueva sección que se llama consulta de peso con Dr. Quilo, que vamos a tener personalidades, figuras de la vida pública. Napoleón estuvo publicando en su cuenta de Instagram sobre su lucha contra la enfermedad en el 2016 y agregaba un toque de humor a cada uno de sus posts. Napoleón vale lo que pesa, unos 152 kilogramos, tras perder al menos 20 kilogramos, luego de que le diagnosticaran un agresivo sarcoma grado 2 en la parte baja de la axila, del tamaño de una pelota de softball. Lo siento más grande y digo, no, esto tiene que ser otra cosa. Y me voy a donde un especialista, me voy a un mastólogo, que me hace el examen, me hace la biopsia, me examina y me dice, mira, vamos a hacer una biopsia para despejar cualquier duda. En una entrevista concedida a la periodista Rocío Higuera, en aquel momento en el programa En Íntimo, transmitido por el canal Globovisión, Rivero ofreció detalles del difícil proceso que atravesaba con el cáncer. Señaló que, irónicamente, su cuerpo encapsuló el sarcoma en grasa y no dejó que el tumor cancerígeno hiciera metástasis. Llegamos y yo lo primero que le digo al doctor, mira doctor, antes que me hable, dos cosas, dígame si es bueno y se puede salvar y se puede operar o se puede salvar o se puede hacer cualquier cosa. Ni las dietas me rebajaron, pero soy tan grande que me estaba comiendo el tumor, dijo en tono de broma. Dejó un mensaje para todos los que lo quieren y admiran diciendo, los quiero más que a mi nevera. Por favor sonrían, sean felices y sanen con humor. Actualmente Napoleón se encuentra en mejor estado de salud y sigue con su carrera como actor del humor. Carlos Mata Me despides de Andrina y de la señora Cándida. El actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una cirugía, donde le extirparon un carcinoma de su rostro hace pocos días. Así lo informó el propio actor a través de un video en sus redes sociales. Gente querida, pasaba por aquí y quería decirles dos cosas fundamentalmente. Una tiene que ver con mi vida privada, íntima, que yo no tengo nada que ocultar. No había vuelto a salir en ningún video por las redes, sí publicaba cosas, pero no había salido personalmente en video y ni he hecho mayor cosa en video porque tuve una cirugía hace un mes, operaron en la punta de la nariz un carcinoma. Sí, eso es cáncer, es cáncer, pero afortunadamente era vaso celular, lo cual era perfectamente operable sin mayores consecuencias y gracias a Dios así ha sido. Por supuesto ha habido un proceso de cicatrización, eran 14 puntos, pero yo a ustedes no les cuento todas mis cosas sin ningún problema porque son mi gente. Mata se refirió a su inactividad dentro de la red social como una forma de no generar preocupación sobre su estado de salud. Explicó que no había vuelto a aparecer en videos a causa de la operación. Se le recuerda por participar en telenovelas como Cristal, Esmeralda, Rubí, entre muchas otras. Actualmente Carlos Mata se encuentra en perfecto estado de salud. En el 2019, el actor, locutor y director de Teatro Eduardo Serrano reveló en redes sociales que se estaba recuperando de una operación de cáncer de próstata. Esta enfermedad se la diagnosticaron en Estados Unidos cuando acudió a un chequeo regular con su médico. El venezolano contó su experiencia y pidió a sus seguidores que rezaran por él. Es un científico y es un gran médico, procedió a hacer todo lo que tenía que hacer el hombre que gracias a la inteligencia que le dotó Dios fue capaz de llevar adelante todo esto. Lo cierto es que ya estoy operado, me siento con ganas de seguir luchando, profundamente agradecido del país, de Estados Unidos, de mis amigos, de la gente que se me ha acercado. Yo fui de visita al médico para un chequeo regular. Yo conocí al doctor Ariel Kaufman en Venezuela y él, como especialidad que es la urología, procedió a examinarme y descubrió que tenía cáncer en la próstata. Él no se alarmó, él lo tomó con la serenidad de un científico, de un médico, y procedió a hacer todo lo que había que hacer en mi caso. Llegar a la operación, en este momento estoy en radiación. El actor agradeció a Dios haber salido airoso de la operación y aprovechó para agradecer a todas las personas que lo apoyaron. Me siento con ganas de seguir luchando, estoy profundamente agradecido con Estados Unidos, de mis amigos, de la gente que se me ha acercado. La oración que ustedes puedan regalarme la voy a agradecer de corazón, afirmó. Actualmente el actor se encuentra en perfecto estado de salud. A Eduardo Serrano se le recuerda por telenovelas como Laura y Virginia, El sol sale para todos, El rostro de la venganza, entre muchas otras. Recuerda apoyarnos suscribiéndote al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios.